Enmarcado en su proyecto de apertura a la comunidad y difusión de la cultura, Diarte Estudio presenta este domingo 27 de abril a las 21 horas en la parroquia Nuestra Señora de Itatí una nueva puesta en escena de la obra El Cristo del Madero. Ubicada en la intersección de calle Salta y avenida Teniente Ibáñez, la parroquia Nuestra Señora de Itatí ofrecerá el marco especial para la reposición de la obra integral de ballet de Dionisio Soler que se presenta por décimo año consecutivo. La entrada será un alimento no perecedero destinado al refugio y comedor que tiene el lugar que dirige el padre Roberto Pini. Este domingo 27 de abril a las 21 horas, gran reprise del Cristo del Madero con el sello de Diarte Estudio.